Buenos días compañeros y señores de la ONU, muchas gracias por esta presentación, bienvenidos a esta terciada sesión ordinaria, la que se realiza en las oficinas que ocupan las formaturas de regularización de fraccionamientos ubicada en la calle Zaragoza, por lo que siendo las 9 horas por 20 minutos, el día 4, el 28 de septiembre del año 2023, damos inicio y en cumplimiento al primer punto de la ONU del día, le solicito al secretario técnico, profesor Carlos Gutiérrez Montríguez, me apoya y nos revista la asistencia. Buenos días doctor, como nos indica, voy a permitirme nombrar al presidente, Sergio Armando Chávez Ábalos, presidente municipal y presidente de la ONU, maestro arquitecto Carlos Romero Sánchez, procurador de desarrollo urbano, síndico municipal, Nicolás Maestro Landeros, solo presentación, regidor José Amado Rodríguez Garza, regidora Ana Priscila González García, regidores de Arrosbaldo Bañales Orozco, regidora Rocío Acosta Cervantes, regidor Manuel Nájera Martínez, presentación, maestra Celia Isabel Gabuna Ruiz de León, licenciado César Gerardo Esquiles Garzú, director de Catarse, en coro que son mayoría. En consecuencia, se declaran validos los trabajos que en esta sesión se realicen, así como formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Recupervisión, solicitándoles obtener la propuesta de la modificación del orden del día para retirar el punto 7.1 del orden del día y solicitando a la Secretaría de Recupervisión de Reposición y de lectura del orden del día propuesto para la presentación. Como se me instruye, pasando al segundo punto, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de coro en su caso. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la 12ª sesión de la Comun, con la A21-24. Número 4, presentación de nuevas solicitudes de titulación. Número 5, presentación de una solicitud de regularización y datos sin número de cabecera municipal. Número 5, presentación de estudios de opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales. 6.1, parcela 172-Z1-P35 del ejido de Coyula. 6.2, Santa Rita, Coyula. Punto número 7, presentación del estudio de análisis y resolución. 7.1, se retira. 7.2, acueducto 148-A. 7.3, el Catmín 3. 7.4, privada, Francisco y Madero. 7.5, privada Hidalgo, 533. Punto número 8, presentación del dictamen de la aplicación de propiedad. Punto número 9, acentos varios. Punto número 10, la altura señalamiento de la próxima sesión interna. La versión 3, el título de la trimestría 5, la entrada 2, la Panel 1, Aprobado, continuamos. 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 Aprobado. Aprobado, continuamos. 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 de saber el motivo por el cual no hay avances en nuestro trámite, ya que son dos años en los que se han solicitado los requisitos para que se titulen 11 predios. Y pues no hay avances en tal fin. De nuestra parte ya está concluida la integración del expediente. Solo falta que haga su parte la jefatura actuales de la común, ya que no se ha revisado la inscripción en el registro público de la propiedad. El decreto de la formada de regularización tampoco. No se han obtenido colos registrales individuales y tampoco se han enviado al catástrofe el plano de la subdivisión para asignar cuentas individuales. Entonces, por último, me dirijo a usted con todo respeto, profesor. Pues que necesitamos que usted como jefe de la común, pues se comprometa con nosotros, ¿verdad? Para darle ya final a este cuento. Pues es todo de mi parte. Gracias. 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 Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Algún otro punto, ¿verdad? No. Sí, breve. Me hizo la solicitud personal el promovente del predio que denominamos la Catera 2. Yo le dije que pudiéramos ingresarlo a que se quiera entrar en el canal y le dije que ya tenemos el nombre de pieza de sí. ¿Se llaman ahí? Lo, 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 digamos. Sí. Le dije que sí pudiera asistir de igual manera. Yo le dije que los vamos a asumir aquí en la Catera 2 porque ellos quieren asistir, que él quiere asistir para dar su punto de vista de por qué quiere que se resuelve todo. Pues bueno, aquí queda la Catera 2. Si no, creo que sí. Amén. Sí. Bien. Tomás, una pregunta. ¿Es ese entonces de la calle? ¿Esto tiene que abrir acá? Sí. ¿Entonces tiene que abrir acá? Sí. Pues ahí es. Por tanto, nada más presionar que la Catera 2 se requiere porque, de lo contrario, los retornos van a seguir batallando a tener que irse hasta el retorno para regresarse. Entonces, yo soy una de movilidad. Entonces, yo no tengo inconveniente en que tengamos que hacer de forma así. Claro. Esa observación se le ha hecho ya entre enteradas personas, porque desde la visita física se le hizo el comentario, ¿no? Bueno, si quiere venir y quiere asistir y quiere... Ambas los momentos con el servicio a la persona, igual que lo que se creen. Yo quiero agregar el hecho de que vengan las personas y, como vemos, hemos tenido las diferentes reuniones, lo que no sea procedente por irregularidad o por facilidad que se asice a la presencia o la presencia de esa manera, tenemos que cuidar las personas. Entonces, como bien dice el documento, si no se les ha dado la presencia, se les hará saber y en ese momento, así como se les ha dado saber, de la propiedad del tránsito general. Y mencionar finalmente un documento de una promovente de nombre Ligia Dolores Marabeles Uribe, quien es la que está gestionando un procedimiento personal sobre una titulación Ligia Dolores Marabeles Uribe, es un predio, es un predio, es un predio, es un predio. ¿Cuándo que hay? El privado, ya lo tenemos en julio o no. Nada mas dar cuenta de lo que se hace Nada mas dar cuenta de lo que se hace Bien. Continuamos con el rato desde el día. Ahora, es que, preguntar si hay fecha de atención en la clip. Tenemos la, por ejemplo, una mas estamos esperando la de firma del cítico dentro para poder operarlas, la hora de sí porque hay algunas personas que ya están... De hecho, ya saben, se corre así como polvorín el saber que ya están firmados y por la mayoría de los funcionarios, entonces, pues presionan aquí esta dependencia a razón de que no se les van a operar. Ahí les encargamos a ver, o sea, lo más breve que se pueda para poderle entregarle lo que le van a la próxima. Se ha instrumentado a lo mejor dos personas para que vengan y le dicen, protege, deberán sacar esta entrega, que son médicos, ¿no? No, 100 son 100, son dos, ¿por qué? Por favor, no. Porque también luego el presidente da la indicación sobre su agenda y a veces lo vemos así como los veros en la puerta porque se están muy cercanos, porque lo parece que tienen. Entonces, sí que estamos avisables a las personas y a las personas y a las personas y a las personas. Mi otra reflexión es, si se puede continuar con las visitas, si es algo que es muy difícil, el que antes de cada sesión o antes de la mesa de trabajo, se pueda continuar con esas visitas y eso que se hacían. Gracias. 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 Bien, para dar cumplimiento al punto décimo y último, los puntos a partir del orden del día, se les aprieta la fecha para los integrantes de la comisión. En el programa anterior, damos por procurado la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las 9 horas con 35 minutos, el día 4 de la de la comisión. Gracias.